Cruzando el tiempo Fue por ahí un mes de invierno Con el desierto que es esta ciudad Y casi que me había olvidado de mala maría Parié sin rumbo, fui dando tumbos Caí ahí por gracia del azar De los que buscan destino a donde nunca están Cuando mi locura empieza a resultar peor Pasa esta voz Aprende esta mano, necesito un empujón ¿A dónde voy? Prende lo que tengas para darme nada más Quiero de vos Quiero de vos Fui de ahí desconsolado Tenía al lado un hueco por llenar Las cabezas frías tienen poco perder Después el tiempo se transformó En lo mejor que me podía pasar Todo lo que hice fue encontrar por encontrar Me descalcé y me volví a calzar Busqué de frente en vez de rebuscar Y casi que me había olvidado de mala maría Cuando mi locura empieza a resultar peor Pasa esta voz Aprende esta mano, necesito un empujón ¿A dónde voy? Dame lo que tengas para darme nada más Quiero de vos Quiero de vos Aprende esta mano, necesito un empujón Cuando mi locura empieza a resultar peor Pasa esta mano, necesito un empujón Aprende esta mano, necesito un empujón ¿A dónde voy? Dame lo que tengas para darme nada más Quiero de vos Quiero de vos Quiero de vos ¡Gracias! ¡Gracias!